Quisiera sinceramente, quisiera morir, sonrierte, quisiera Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos Lucra junto a Beme la Morocha Nunca lo escucho a Beme, muy bueno, atención porque en este video aparece Juli Poggio, por favor Para, 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 porque Juli no es morocha, loco No sé, morocha acá le decimos a las que tienen el pelo morocho, el pelo negro I don't know, no sé Esa sí, esa sí es morocha No pueden hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda No pueden hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda ¿Ves? Juli sí es rubia. Vamos a Juli. ¿Ves? Juli sí es rubia. ¿Ves? Juli sí es rubia. ¿Ves? Juli sí es rubia. Perdón, con todo respeto lo voy a decir, pero... Lucra, acá la va para... No sé, un videoclip en el cual no aparezcan ellos, o sea, ellos cantando, ponerle en un escenario. Y no sé, y Marcos ahí mirando a ella y que la saque a bailar. Me inventé todo un cuento como hizo Floricienta. No, no, no. No, no, no. No puede hacer todo el campeón. Quiero que juegue la banda. No, no. No, muy bueno. Me encantó. Me encantó. ¿Qué tengo para decir? Nada, chicos. Es que creo que le presté más atención... Perdón, perdón. Le presté más atención a Juli que otra cosa, me parece. No, no, pero sí, preste atención. Lucra, increíble. Como siempre, no tengo nada que decir de él porque es fabuloso todos sus temas. BM no lo conocía y es muy buena. Me encantó también. Una gran colaboración a este cuarteto. Increíble, como siempre. No tengo más nada. Es que el cuarteto, a ver, no podés criticarlo mucho porque es cuarteto y el cuarteto va como piña en cualquier lado. Es así. El cuarteto es cuarteto. No tiene críticas. Nada más para decir. Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video. Por eso, entonces, no dejes de sonreír. Disfruta la vida. Bye. Bye.